De un pueblo bonito llamado El Aguaje El Estado de Guerrero Les traigo el corrido que quiero cantarles Voy a ver si no la ríen Se trata de un hombre que murió a balazos Con puro cuerno de tiro Parece que andaban detrás de sus pasos Aquellos tres individuos Era muy de gusto para los caballos También les gustaba la motocicleta Aunque de todo eso se había retirado Porque como dicen que los años pesan No quiero decir que ella fuera un anciano Todavía gozaba de gran fortaleza 23 de julio Año 2004 Desde que las cosas ya no andaban bien Porque meses antes mataron a Eduardo Pero a Rosalino nadie imaginaba Que lo mataran cambiando Hace muchos años vivió en Acapulco Pero al poco tiempo Regresó a su tierra Porque estaban ya repartiendo el ejido Y el hombre deseaba tener su parcello Es algo que ahora le dejo a sus hijos Que con mucho orgullo Que con mucho orgullo siempre lo recuerda Saúl y Charly no se han resignado a vivir sin él Yo sé que los guió por el mejor camino Y los enseñó a trabajar también Pero lo que sí desde ahorita les digo De hoy en adelante No les garantizo Se sigan portando bien Palomas que pueden volar por los aires Quiero que se lleven mi triste cantar Y que vayan hasta el panteón del aguaje Donde Rosalino sepulta no está Y ahí esté corrido Canten de mi parte Quien sepa que siempre Lo vamos a recordar Se fue Rosalino Yo ya me despido Familia espinosa Y Orozco también Aunque todos ellos Son hombres tranquilos Pero nadie sabe Que habían decidido Lo que sean capaces de hacer